Muy contentos, muy agradecidos de estar en el Paseo de la Plaza nuevamente con un elenco renovado que se incorporaron Andrés Pomiro, Facundo Gambandé, así que estamos muy contentos con este espectáculo que es una mezcla de humor, de comedia, de stand-up y que la gente recibe con mucha alegría. Una historia que trata de... Cuatro actores frustrados que no tienen trabajo y que odian al stand-up, que es medio una pica que hay entre los actores formados y la gente que hace el stand-up y que como no tienen trabajo terminan arriba del escenario haciendo stand-up por necesidad. A vos como directora, ¿qué te pasa con este mito de los actores prestigiosos, los que hacen stand-up? Y la obra la escribí yo, con lo cual está un poco basado en muchos de mis pensamientos, más allá de que el género stand-up ha crecido mucho en Argentina y lo agradecemos y hay tela para cortar para todos los rubros, pero bueno, me divierte jugar con esto de que los actores formados no hacemos stand-up, que en realidad no es así porque todos terminamos haciendo un poco de todo, jugamos mucho con el humor con eso en la obra y la gente lo recibe muy bien. Bueno, estas dos incorporaciones que tienen un público enorme en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el desafío arriba del escenario que tienen ellos? Y de las redes a un texto, a una dirección, hay un desafío, pero por suerte tanto Andrés Pomiro como Paco Gambandé son dos actores además muy formados, con lo cual el desafío fue desafío hasta ahí. Digo, enseguida fueron los primeros en saberse la letra, el primer ensayo ya tenían la letra, las directivas, todo lo aceptan enseguida y van al pie de la letra como uno le va marcando. Así que es muy divertido verlos hacer redes y también hacer una comedia de este estilo que tiene textos, gags, que tiene mucho dinamismo y que es un trabajo en equipo arriba del escenario. Te veía hace un ratito, Mechi, muy concentrada con la puesta en escena. Obviamente que es stand-up y que todo se basa en el guión, ¿no? Primordialmente. ¿Cómo sos vos a la hora de dirigir? A ver, contame un poco ese trazo, contale a la gente. Y bueno, soy bastante estricta, bastante estructurada. Me viste, esta es la segunda función de la segunda temporada y ya hicimos un montón de funciones en la primera y sin embargo sigo estando, marcando ahí hasta último momento cada cosa. Es como un bebé la obra, siempre digo, y uno lo tiene que criar, no es solamente parirlo y ya. Entonces estoy muy siempre pendiente de las correcciones, de función a función hago correcciones y bueno, y el elenco, por suerte me vienen tocando todos los elencos que vengo dirigiendo que se la bancan súper bien y que entienden que es por el bien de la obra, pero sí, estoy muy muy presente. ¿Qué público ves ahí en la sala? De todo. Hemos tenido desde adolescentes, hemos tenido niños también, aunque es más para mayores de 13 porque tiene el lenguaje subido de tono, pero han venido adolescentes. Hay un público de entre 20 y pico y 40 muy presentes, tanto en nuestro espectáculo como en el Paso de la Plaza y la verdad que es un espectáculo para todo el mundo. Bueno, vacaciones, mucha gente que apuesta por el teatro, sabemos que está difícil la situación más que nada en cuanto a la economía, pero ¿qué nos podés contar de la entrada? ¿Qué posibilidades tiene la gente para poder venir a verlos? Hay un montón de descuentos si entran a comprar por Platea Net, hay descuentos con distintos bancos, con algunas de las tarjetas. También a veces lanzamos dos por uno, así que atentos ahí a las redes de yo no quiero hacer stand-up, ok. Y bueno, también es un año difícil, como vos lo dijiste, pero también creemos que hay mucha gente que no se ha podido ir de vacaciones y que está acá en Buenos Aires y que por ahí el dinero que tiene decide usarlo para una salida y bueno, nosotros somos una gran opción para los jueves a la noche. Me encanta. Bueno, la última, Mechi, decime qué expectativas tenés, ¿qué crees que suceda? Lo que quiero que suceda es que todo el mundo venga a divertirse, creemos que el humor sana y hace bien, es un momento muy complicado, como decíamos recién, entonces venir una hora a olvidarte de todos tus problemas y reírte es lo que mejor nos puede pasar. La Argentina es un país con mucho teatro y mucha cultura y sea cual sea la situación, siempre hemos logrado sobrevivir los artistas y llevarle a la gente un momento grato, así que esperamos que esto pase en esta temporada. Muchas gracias y éxitos. A vos, muchísimas gracias por cubrirnos y por estar acá con nosotros.